Esta madre dio a luz a gemelas pero cuando las vio algo impactante. La llegada de un bebé a un hogar es motivo de mucha felicidad para sus padres, cada vez que un niño nace, es un milagro, una vida nueva llega al mundo y comienza su largo camino en la tierra. Para esta madre, un milagro se convirtió en dos. Pero cuando vio a sus bebés por primera vez, se llevó una gran sorpresa, no se parecían en absoluto. Whitney y Tomás habían recibido noticias maravillosas del médico. En vez de solo un bebé, Whitney estaba gestando a dos pequeñas niñas, gemelas, en su vientre. Cuando llegó el gran día, el parto salió sin problemas. Pero una cosa le sorprendió a la madre al ver a sus bebés por primera vez. Las niñas, Kalani y Harani, no se parecían. Kalani tenía la piel muy blanca, como su madre Whitney, mientras que Harani tenía la piel más morena, como su padre, Tomás. Nadie en el hospital podía creer lo que veían sus ojos. Las niñas son lo que comúnmente se llamamos mellizas, gemelas pero cada una de un óvulo y un espermatozoide diferente, por lo que no tienen por qué ser iguales, pero aún así es poco común que los mellizos tengan tanta diferencia de pigmento en la piel. En realidad la posibilidad es uno en un millón. Cuando nacieron me costó creerlo, es tan poco común que jamás pensaba que le pasara a mis mellizas, pero fue justo lo que ocurrió, dice Whitney Yacanius. Whitney y Tomás han compartido algunas fotos fantásticas de la familia. Las mellizas Kalani y Harani son increíblemente dulces. Es otra prueba de lo maravilloso de lo inesperado de la vida, son las sorpresas llenas de belleza y amor que hacen la vida inesperada y bella. Sin duda alguna las nenas no se parecen en nada, pero si a sus padres una la madre y otra al padre, qué emoción.